Bienvenido a la sección protagonista de la semana. Estamos con los MVP de esta semana de Fútbol Sala en la Asunción. Esta semana dos jugadores, José Luis Escobar, Pablo Villarrubia, del Benjamín A de Fútbol Sala. Enhorabuena. Bueno, son MVP por los buenos partidos que están realizando la gran temporada y sobre todo porque han estado en la selección malagueña, en la concentración de la selección malagueña, aunque al final no ha habido suerte. Bueno, contadnos un poco. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué tal fue la concentración? ¿Qué tal fue, José Luis? ¿Qué tal fue la concentración, Pablo, para ti? Pues igual, jugando muy bien, no tengo a nivel de que se ilumina. Bueno, la semana pasada el partido de Alaurín de la Torre resultaba muy bien jugadores con un resultado muy abultado, de 1-9. ¿Qué tal fue este partido? Cuéntanos, Pablo. Pues jugamos muy bien, hicimos buenas jugadas y esas jugadas terminaron casi todas. Esta semana tenemos tres partidos, dos partidos de Férez, ante León 13 y Teresiana, y un partido ante Esclava. ¿Qué se espera de esos partidos, José Luis? ¡Joder! Muy bien. La temporada está siendo muy buena, tanto en Federado como en Férez están ganándose muchos partidos y está trabajando muy duro. ¿Qué esperamos conseguir esta temporada, José Luis? ¿Cuál es el objetivo? Muy bien, muy bien. Por último, bueno, este año el equipo ha entrenado por José Cabra, por Carmen Maese de Oriente. ¿Qué tal está haciendo el trabajo con los entradores, Pablo? Pues muy bien, ya nos ponen cosas más duras, que daña cosas de eso y de eso ya no. Muy bien, pues este año ya sabéis que los MVPs tienen premio, la insimia de la Asunción, para que la llevéis siempre, y dos calcetines de los nuevos que tenemos este año en la Asunción, son calcetines cortos, ya sabéis, con nuestro lema, ¿verdad? El que somos, que somos un equipo. Enhorabuena, felicidades y hasta la próxima semana.